Hola gente, bienvenidos a un nuevo mapa. Espero que la música no marque copy. Si juegan Fallwiz la reconocerán, ¿no? Ya por fin agregué canciones de algunos juegos. Y este, pues ahí, comentenme de qué juegos quieren que agregue así una musiqueta que quede chida. Porque esta creo que queda muy loca, pero no sé, la de Fallwiz me da un muy buen rollo, no sé por qué. Pero bueno, eso no importa. El día de hoy estamos para empezar otro mapa, ahí atrás también el creador, Masp005. Es un mapa llamado Try to Die. Ya ven que hace una semana trajimos uno que teníamos que morir y pues estaba bien bugueado y complicado, pero parece que este está mejor hecho. Así que vamos a verlo, ¿no? A ver qué tal. Recuerden que el link de descarga de mapa estará en esta versión, digo en esta parte, en la 1 y en la final, ¿vale? Yo creo que este sí lo traeremos completo. Creo que son 10 o 15 niveles, a ver qué tal nos va. Y este es en la 1.14.4. Si no me equivoco. Dice aquí. Sí, 1.14.4. Perfecto. Este, bueno, apoye el video si les gusta con lo que salió al inicio. Ahí si quieren ver más mapas de este estilo y demás. Y no sé por qué peta tanto. Por el caso voy a bajarle esto a lo mínimo. Que aquí no debería afectar, pero no sé por qué se va petando, no sé si es mi compu o qué. Está ahí para empezar, el creador ahí por si quieren checarlo. Y reglas, a ver. Reglas. 1. No morir. 2. Solo usar trucos si es necesario. 3. Ignorar la regla. 1. 4. Divertirte. Pues genial. Vamos a bajar y empezar. Genial. Bueno, en este sí podemos morir al parecer, por lo menos. Si te quedas atorado, cliquea en Reset para resetear el mapa. Aunque creo que dicen que si quitas esto y se cae el cactus, no... O sea, no esté... Como que al resetearlo no vuelve a aparecer, entonces sí te puedes quedar atorado. Definitivamente tienes que reiniciar el mapa. Bueno, ahí el 1. Este... Solo me deja quitar la arena. Perfecto. Este, a ver. Solo me deja colocarla ahí. Supongo que era así, ¿no? Perfecto. Este no es si se llamaba Cacti o cómo se llama el 1. Nivel 2. Lava. Sí, pues ahí lava ya. ¿Por qué tengo un casco? Maldición de ligamiento 5. Salud máxima menos 18. Ah, lol. Irrompible. A ver, este... Bueno, ahí está esto. Vamos a quitarlo que sea. Como ven, tiene pocos usos. Solo los necesarios, ¿no? Supongo que una escalera. O sea, sinceramente como que la musiquita alegre no quede en este mapa, ¿no? O sea, musiquita alegre es cuando tienes que estar muriendo todo el rato, pero bueno. Este ya acabó. Este, pues ahí tengo que tirarme, ¿no? Básicamente. Perfecto. Livel 3. Sofocación. Lo que tengo que hacer es llegar ahí con la vagoneta, ¿no? Se autoderrite. Eyecrafté automático. Ah, pero con este pico, no, no. Bueno, solo me deja picar eso, pero pues no sé si servirá. Vamos a ver. Efectivamente al picarlo te lo da. Genial. Se nota que este mapa está mucho mejor hecho que el otro que probamos. Este yo creo que este tipo sí ha hecho varios mapas. Yo creo. Este la vagoneta no sé cómo se hace, pero bueno. En teoría supuestamente se crea automáticamente, ¿no? Ah, mira. Mi la da ya. Perfecto. Pero perfecto. Yo creo que son, no sé si son 5, digo 10 o 15 niveles. Son redstone. Supongo que tengo que hacer el circuito, ¿no? Supongo. Lo malo es que todo el rato picar con este de madera como que no me... No me agrada mucho. Entonces, por si son 10 niveles nada más. Yo creo que lo dejaremos en el siguiente, ¿no? Aunque quede muy cortito el video. Este es el 4, ¿no? Sí. Si no, haremos este y el 5. Y el siguiente capítulo, pues del 6 al 10, ¿no? Espero. Porque en teoría va subiendo de dificultad, entonces no sé. Si puede haber alguno en el que se me quede totalmente atorado, que no entienda qué hacer. Pero ya con el título y los niveles son básicos, entonces no debería de darme tantos problemas. O eso espero. Y ya después de este mapa, yo creo que ya trataré de traer otra vez alguno de parkour interesante, alguno de dropper y demás, ¿vale? Entonces ya tengo que morirme ahí, ¿no? Me faltan dos, pero ¿dónde? O sea, esta llega aquí. Al activar la pelanca supongo que irá para acá. Acá yo creo que llega aquí, ¿no? Yo creo. Ahí llega ahí, ahí llega ahí. ¿Ya está, no? Solo usar trucos si es necesario, pues vamos a ver si no me afecta. Y puedo colocar uno de esos. Ah, así sí. Bueno, pues un mapa que... Un nivel que estaba mal hecho. Bueno, pero bueno, logramos solucionarlo fácilmente, ¿no? Salta y corre. Nivel 5. Hijo, es que creo que hay un cristal aquí y tengo que saltar hasta aquí en el último pixel. Bueno, pues un parkour genial. Ven, es así, ¿no? Ay, por favor. Lo logro hacer y no me sale. Ya estoy por romper ese mugre cristal. Tengo que saltar en el último pixel, ¿no? Para llegar. Pero... ¿No llegas? Estoy por creativo, la verdad. Voy a por creativo. Ahí está. Maldita sea. Sí, otra me dio a volver a hacerlo, ¿no? De verdad, es que... Es lo que digo, o sea, sí, es de morir y todo. Pero, pues, qué necesidad de... De hacer un maldito salto súper justo de cuatro bloques. Ponlo de tres y ya simplemente así la idea de correr y saltar, ¿sabes? Porque, de verdad, o sea, horriblemente justo. Y no sé por qué a veces me reinicia a veces, ¿no? Miren, o sea, lo he intentado ya. Y hago el salto, pero no... No llego. Miren, o sea, salto y te quedas en el borde. O sea, es que es en el pixel justito. Genial. Bueno, ese sí me costó, ¿eh? Nivel 6, caer. No sé si es infinito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner escaleras hasta allá, ¿no? Sí. Este, pues, con eso me basta ya, pero bueno. Es el nivel 6, así que el siguiente capítulo lo pasaremos, ¿no? Por lo menos está mejor hecho que el anterior. Me está gustando. Y a ver qué tal, no a ver ustedes, qué les parece. Espero que les haya gustado. Y si es así, pues, que apoyen con likes, que comenten sus opiniones. Que conocen otros mapas interesantes de lo que sea. Ya sea de historia, de minijuegos, de parkour, de lo que sea. Pueden dejármelos en comentarios. No olviden, este, suscribirse, activar la campanita y compartir para que más gente descubra el canal y podamos seguir creciendo, ¿no? Que me encantaría llegar muy lejos con mis dos canales. Y mi otro canal, porque lo tienen en la descripción, ¿no? Junto a mis redes sociales. Para que le den un vistazo. Y arriba a la derecha han venido saliendo listas de reproducción que les pueden gustar. Otros mapas, otros, este, este, reviews de mods, series y demás que les pueden gustar. Sin más, yo me despido. Y nos vemos en otros videos, gente. Ya veré si son 10 niveles y lo acabamos en el siguiente. O son 15 y lo acabamos en la parte 3. Ya veremos, ¿no? Pero por ahora, pues, adiós. ¡Suscríbete al canal!